En este video, te mostraré el proceso paso a paso para eliminar permanentemente tu cuenta de MailChimp. Si encuentras útil esta guía, por favor suscríbete y danos un pulgar arriba. Nos ayuda mucho a seguir creando contenido para ti. Eliminar permanentemente tu cuenta de MailChimp asegura que tus datos y actividades de marketing sean completamente eliminados, previniendo cualquier acceso futuro o uso accidental. También te ayuda a evitar tarifas continuas o problemas de conformidad relacionados con cuentas inactivas. Para comenzar, inicia sesión en tu cuenta de MailChimp. Una vez dentro, mira la esquina superior derecha de tu pantalla, donde verás el ícono de tu perfil. Haz clic en este ícono para abrir un menú desplegable. Desde este menú, elige Cuenta y facturación para continuar. Y cuando estés en la página de Cuenta y facturación, encuentra la barra lateral en el lado izquierdo de la pantalla. En esta barra lateral, verás diferentes opciones. Haz clic en Configuración para ver más opciones. De estas opciones, selecciona Administrar mi plan para ir a la página de Configuración de seguridad de cuenta. En esta página, encontrarás una opción llamada Eliminar mi cuenta permanentemente. Haz clic en Eliminar mi cuenta. Serás llevado a una página de confirmación. Aquí, haz clic en Continuar para eliminar. En la página final, necesitas escribir tu contraseña de cuenta y luego escribir la palabra Eliminar en mayúsculas. Haz clic en el botón que dice Eliminar permanentemente. Después de esto, MailChimp te preguntará por qué estás eliminando tu cuenta. Puedes elegir una razón de la lista si lo deseas, pero no es necesario. Ya sea que selecciones una razón o no, puedes cerrar la ventana y tu cuenta será eliminada. Si disfrutaste este video y te resultó útil, no olvides suscribirte para más consejos y tutoriales prácticos.